Se está escondido. El zorrito. Está esperando a que pasemos. Dice paso o no paso? Ya es grande, ¿eh? Está grande, ¿eh? Sí. Un solillo. No, un zorro. Un zorro. Un zorro. A qué cola que tiene. Mira qué cola. Esa. Esa chica. No. Capaz que está lastimada, güey. Puede ser. Ni en pedo me voy a fijar. No, te muerde, ¿no? Si se dice, güey. Mira, mira, mira. Es grande, ¿eh? Sí. Sí, es grande. Ah, está lastimada, parece, en mi pecho. Ah, por eso te digo. No, no. El otro suejo. No, no. No, no. No, no.